Estaban programando desarmar unas casillas en donde duermen decenas de perros. Hay un grupo de perros que andan sueltos en el predio y dentro de ese grupo de perros hay un grupo de perritos adultos. Esos perritos adultos tienen la costumbre hace varios años de dormir en una de las casillas. Entonces, bueno, frente a esta información, el señor Ángel Parada, que vive en el lugar, trabaja y vive en el lugar hace muchos años, llamó al diario, salió una nota, y en la cual la nota decía que el siguiente paso era también desarmar el lugar donde trabajamos nosotros, que le llamamos Playground, que es una zona en donde llevamos animales que están por ahí en situación de riesgo para andar sueltos en el predio, entonces los resguardamos ahí. Lo que pensamos es que tendría que haber una programación de tareas que se comunique, que se hagan comunicado, porque, por ejemplo, hace poco nos cambiaron el horario y nos avisaron en la puerta, o sea, tienen nuestros teléfonos, nuestra forma de contactarse con nosotros y esperaron a que llegáramos a la puerta a las 3 de la tarde para decirnos que a las 4 cerraban y nos teníamos que ir. Les cuesta mucho a ellos entablar la comunicación y respetar a las personas que vienen trabajando acá hace un montón de años. ¿Por qué creen que las demolerían? ¿Se va a construir algo distinto? ¿Qué es lo que temen también ustedes en relación a esto y a la salud de los animales? No, yo creo que el plan de ellos es desarmarlas y trasladarlas a una zona donde seguramente van a trasladar al señor Ángel Parada, que espero que cuando esté listo para que lo trasladen haya un reemplazante de él, porque es un recurso humano muy importante. Si bien ya a esta altura de su vida tendría que estar descansando, es la única persona que pasa todos los días acá con ellos. ¿Este traslado qué significaría? Este traslado supongo que significa que las van a desarmar y las van a llevar allá al fondo, en lo que sería el predio de Ángel. En realidad no lo sé, justamente por eso es que estamos pidiendo más claridad con las tareas que van a realizar, con la proyección que tienen, cuál es la idea, porque en realidad ellos están actuando por detrás, en silencio, sin ser claros, para que nosotros también podamos trabajar en conjunto. Mencionaban que también vienen las altas temperaturas del verano y quedarse sin el resguardo sería grave para los perros. Sí, exacto, en verano el calor y en invierno el frío, o sea, la verdad que hay que tener en cuenta un poco eso, hay muchos animales, el municipio sigue ingresando animales, o sea, los últimos animales que ingresaron, más de 10, los trajo el municipio. O sea, empecemos con las campañas de adopciones, que bueno, es un poco la idea, y que dejemos de ingresar animales injustificativos.